Y arriba va tu incoherente calma, tu bella insolencia de potro sin destino. Y al lado va quedando la estelar, presagios de otros mundos en potencia. No otro, el seco y vasto espacio, no recorrido por tus manos, se va perdiendo en un letargo. Se inflama la transparencia de tu alma, secuencia de imágenes veladas. No otro, el seco y vasto espacio, no recorrido por tus manos. Y abajo quedan los escombros de un pasado, bella trampa armada sin resguardo. Y quieren despertarte de tu sueño que cargas con colores y recuerdos. Y besas con vemencia las palabras que ilvanan esa trama de abundancia. Buscabas lo tectónico en tus labios, al contactar lo deseado. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Se inflama La transparencia De tu alma Secuencias de imágenes veladas Buscabas Lo tectónico en tus labios Al contactar lo deseado Al contactar lo deseado